¡Suscríbete al canal! Yo soy bebelín y bebe wiki Puma marihuana y ya Dímelo Johnny Prophecy Oscar Juan 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 Panceto Valtito Nosotros somos otro nivel, la nueva generación Dicho Y el hecho No, ya puede Perdón chavales ¿Qué es eso? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Que tú tengas el flow de entonces Sigue haciendo como que no me conoces Sueñas con una mansión Yo con comerte la vida Sigo con esa misión Pero distinta avenida Todos esos quedan, ya no quedan aire Estoy echando malo humo en buen aire Que ahora me trata de pan Que ya sube la camisa Tú me costaste un riñón Y te llevas la camisa Buenos días, amigo Es la una, cabrón Ah, ¿tienes? No A mí no me lo has dicho Pero eso, pero Ya, pero Me dijiste ¿Por qué te has pirado? Ya está Hola, puedo jugar Sebastián Aguiñaga Martínez Mira como yo, Martínez Sí, de buena mañana No lo sé, pero tranquilo que este no nos conoce Se me ha buggeado otra vez, hermano No puedo No me jodas, eh No, que no puedo moderar el bandito Porque se me ha buggeado lo de La flechita mierda esta Tengo que salir del boom De este wall Eh, ¿cómo te llamaba, bro? Eh, Sebastián Sebastián Eh, Sebastián Eh, vale Como quieras ¿Quieres ver? ¿Quieres saber cómo duplicar coches? So easy, eh Pero en plan, si sabe Si sabe nada Pero es que no lo enseña ¿Cuál es tu idea? Arriba la izquierda Ahora Sígueme en Instagram Que somos 600 ya, bro Eh, una Te pongo la idea por el chat Mira, no, básicamente Es el primero de azul El primero de azul, bro SGN Borra baja Sergio te admite Ese soy yo Ese soy yo El de azul Un momentito Sí Solo tengo un carro Que Que me Solo tengo un carro Que me Muy bien Claro, déjame joder Me entero de puta madre Solo tengo Un carro Ah, vale Que me da un millón Vale, me da un millón 800.000 Bueno, agrega oro ¿Cuál será, eh, Luis? No puedo, no puedo hacer esto ya, tío No puedo darle a personalizar la llamada O sea, la llamada Al coche Por cierto Dime, bro ¿Cuál es el coche que más te gusta? ¿Vale? De aquí Tengo más coches fuera, eh El Italy Que lo tuneé ayer Bueno, todos Todos los tuneé ayer El de Fast and Furious Que no está bien No lo he puesto tal cual Pero El de Fast and Furious El X80 Proto Que tiene un color bastante guapo El Porsche 911 Carrera Creo que es este Así de oro Con las llantas de oro Que vale Las llantas son las más caras, eh Las de 75.000 El XA O el Stromberg Dime cuál te gusta más Voy a intentar modelar con el No Voy a intentar modelar con el Ah, que me puedo cerrar la puerta Ahora Voy a intentar modearlo con este ¿Cuál? A mí me dan un millón y pico por esto Bueno, a ver Sin querer nunca se vende una cosa, eh Porque te ponen lo de confirmar incluso Cabrón Me tengo que cambiar de sesión, tío Qué asco, loco Eh, te pongo tu canción favorita, Luis No, 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 no ¡Pero! A las 13, va para el Para eso de las 5 está pa' por Hola, Bubi, el booty Viste de Cristian Dio La tiba a todas sus amigas como un cole La bebecita de Beli Y Bebe We Fuma a Maribol Seguidme en Instagram Hombre no, es mi canal, ¿sabes? No se ve, no se va a ver Porque se ve al revés Espera Espera, espera Voy a hacer una cosa Voy a cambiarlo, ahora le doy el comment ¿Cómo modeo? Ya, ya, ya Ya sé, ya sé Ajustes de... Sí, por favor Efecto, no Fondo, no Vale, creo que ahora se tiene que ver bien mi nombre Espérate Se tiene que ver bien, ¿no? Sí, transportate que es más rápido Seguidme, chavales TM.sergioteam 05 La barra es arriba y 05 Ya, ya sé que no se ve una mierda Pero es lo que hay Espérate, por favor, por favor Dame, déjame... Vale, bien, joder Perfecto La barra es arriba y bebe hueque Tuma marihuana y también se mete Voy Eh... La libra La metalén La metalhuete Tuma marihuana Pero si... Si ayer también... Ayer tú tenías la... La partida ¿Es mejor? ¿Cómo puedo ayudar? Oh, vaya bien My pleasure Buenas Ey Gorka, estoy intentando matar el RC Bandito ¿Cómo que estás intentando matar? Modear, modear Escúchame ¿Sabes cuántos millones tengo ahora, tío? ¿Cuántos has duplicado? No, no, no he duplicado, tío Tengo un millón solo ¿Solo? Pero escúchame que gasté 10 en comprarme el Avenger, el Scranger y tunearlo en los dos Bueno, los dos ¿Has tuneado también el Avenger? Un poco por dentro Que me gasto 20 millones en un día Creo Bueno, bueno Empecé a tunear, a tunear, claro Pero que los consigo en una tarde Bueno, por eso ¿Cómo, cómo? Que por eso que los consigues en una tarde Ya El chaval Lo silencie No, porque En plan No pensé mal Es que Entre que Tenía la voz muy así El micro petaba Y el... Me escuchaba doble, tío Es como mucha rayada ya Y encima en directo Ya me acabo Dile al Luis que me den silencie, por favor Oye, te silencio al Gorka Al Twitch Tabao Tío, no se me motea, loco Ya empezamos como ayer Pero el que, ¿qué? Ya, en plan Es que Con el Formula 1 Lo mismo que se ha extendido Lo pones aquí Hace lo mismo ¿No? Que, ¿cómo se llama el truco este? Ah ¿El truco cómo? ¿El qué? Luis, no te has cambiado la puntería, ¿no? La tiene libre Hostia, tú también la tienes Yo sí Si quieres cambiatela tú, Gorka Que yo estoy intentando hacer la mierda, ¿eh? Pues tal, como para duplicar Hay que ir a una A una por invitación Ah Sí, bueno Pero yo no creo que me jodan Ni que me estrocen en el millón, ¿sabes? El millón 700 mil Que siempre hay gente esa Siempre te están esperando Mira, tío Voy a hacer una última vez lo de modear Como no me salga a tomar por culo Te lo juro, bro ¿Te imaginas que lo modeo así? Voy a hacerlo bien Te pones el coche Lo mucicas Pones las ventanillas Te sales del coche Vas hacia el RC Abres el este Simeón Vale Suena el PIP Actividades ¿Cuál actividad? Creadas por Rockstar Misiones Robos digitales Confirmado La cama está hecha, ¿vale, chavales? No penséis mal Está hecha Hostia, pero hay que firmar Está hecha ¿Qué hago rápido, tú? Joder, con el mando, ¿no? La manteca La manteca La manteca La manteca Lo que se vea, hecho Lo otro ya Lo vamos viendo Ha sido la silla ahora, ¿eh? Ahora ha sido la silla Luego Ya veremos No se muevea, tío Que le den por el culo Una última, una última Tú, tío, loco Se me ha roto esto, tío Vale Gracias, Luis ¿A cuál la tiene Luis? Bueno Mierda Pues hazlo conmigo Que hoy tengo la libre Ya, ya, ya Muchas gracias Por lo mejor que no, no Vale, vale, vale Vale, eh Vale, vale, perfecto, eh Que hay problema Mejor 0-3-42-0 Ya ve 0-3-43-0 Le he dicho, ¿no? No sé Quita la música Anda Que esto es para luego Para poner tu usa Eh, luego voy a poner tu usa, tío Creo que voy a poner tu usa Para toda hostia Para que los vecinos Pongan tu usa Disfrutan Va, chavales Seguidme en Instagram Que somos 600 Darle ahí Para los mil Y tener las privadas Y hacer directos de Fortnite Vale, tengo que darle A las flechas Tope rápido A ver Escúchame No puedo darle más rápido, tío Te lo juro Que no puedo darle más rápido Loco Asco, loco, tío No puedo hacerlo más rápido ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Hostia! Actividades Juega la actividad Creadas por Rockstar Misiones Robo de Titanes Va, va, va Y si lo hago más lento A lo mejor es por eso Ya, pero es que Mi wifi va bien Vale, pues voy a hacerlo Lo más lento Luis, me han timado Lo estoy haciendo lento Y tampoco Ya, escúchame Ayer estuve en total Dos horas Intentando hacer La mierda del bug Está asqueroso Yo hoy no voy a hacer Más de media hora En el online Ah, no, no, vale A lo mejor Se a la vez Yo quiero Como has dicho Algo de duplicar Digo, coño Perdón, chavales Se me ha escapado A ver, Lorca ¿Paras ya con el sonidito, tío? Sí, tío Buah, tío Mis peos huelen más fuerte, hermano Joder No sé si os acordáis Cuando fuimos a un museo O algo Meter un pedazo peo, hermano Hostia No le llamaré eso Ni nada Yo tampoco Al museo de no sé qué Era Joder, hombre Si es un museo Tiene que ser el museo De no sé qué Habían pinturas Y así Estoy yo ahora Para acordarme De ningún museo He traspasado la puerta ¿Por qué puedo traspasar La puerta de mi coche? Hostia puta Sabo, vean No Sin puerta, ¿por qué? Pero aún no No he modeado Ni el RC Voy a modear El X80 Protok Ahora Es verdad También me gasté También me gasté En total Tres millones En el X80 Protok Así que Vale A ver Paquito Me come todo Es Es que tengo uno Pero yo tenía 22 Vale ¡Mamá! Que tú en la Wii Le das muy bien Rápido a los botones Ven ¡Mamá! Bueno, pues nada La tengo que llamar ahora Esperaros un momento A ver Nada Llamar Sí, esto es un bóker Mamá No ¿Qué? ¿Me puedes hacer un favor? Según Ven A la habitación No puedo ¿Qué estás haciendo? ¿Con cuál billar? Y ahora mismo se me está pasando el tiempo Cuando acabe la partida Ven, corre, corre, corre Ojo, ojo Que va el peo Que va el peo Que va el peo Ojo, ojo No, por favor No, mi hielo Se me ha escapado Es que si no me cago Ay, qué pena Si no me cago Y no van coña Es que es más rápido que ellos Es imposible que lo pueda hacer No sé si se ha hecho demasiadas pagas ¿Eh? ¿Yo? Que te lo diga Luis lo de ayer ¿No, Luis? ¿Eh? ¿Ah? No se me ha ido la misión Ah, es que él Seré gilipollas No, seré gilipollas Sí, un poco yo Un poco sí, Dios Hombre Sí, me Hai la fragoneta La mella No, no eres muy paciente ¿Estás bien? ¿No puedo organizar otro trabajo tan rápido? Call me later Hmm Tienes que darme más tiempo Voy a necesitar un poco más de tiempo ¿Estás bien? Un poco más de tiempo Seré gilipollas Call me later ¿Vamos a volver? No te voy a olvidar No te beses Hola This is Simeon ¿Cómo puedo ayudar? Gracias Así vas a volver Segurte cuando te he cerrado tu mente ¡Suscríbete! Bueno, es que no se puede... No se puede hacer de otra forma, bro Espera, sin más Se te ha mirado, ¿no? Sí... Una cosa, ¿cómo cambio la matrícula del de esto? Y fluid... Ya, ya, ya lo tengo descargado, estoy en la parte de los Santos Customs Pues abajo, abajo pone la matrícula, si le das ahí Matrículas Como este es tu primer pedido de los Santos Tienes que registrar tu matrícula Yo la quiero cambiar Gorka ¿Y ahora qué coche se la pongo? A todos Bueno, claro, a los que quieran, ¿no? Pero yo... En plan... Ya, ya, pero... Pero yo no pongo mi nombre, yo he puesto Gucci Ya, pero, tío No sé... Una por la... Por la... Por la raíz, ¿eh? Madre mía, como está lloviendo, ¿eh? Ya, a ver... En plan, solo con ponerlo... Y ya está... Es que duplico coches y no me deja venderlos, ahora te enseño a duplicar Si te quedas un poquillo Si te quedas un poquillo Intenta hacer lo de modear el RC y voy con... Y te digo, ¿vale? Pero a mi me dan un millón Un millón 700.000 por hice Pero esto... ¿Esto cómo va a ser verdad? Esto no puede ser verdad Bueno, pues no te lo creas, bro Y te sale abajo a la derecha... Abajo a la izquierda en mi me apaga Veas tus santos customs con el coche tal... A por tu pedido Te lo juro En serio Te lo juro Que yo no quiero este nombre, pesado... De hecho... Ya está, ¿ahora qué? Aceptar A ver si en el Easy pone Gorka Yo tengo un jocete Porque como es el que me odio, pues digo, bueno, lo dejo No me sale ni la matriculada Ya es que en el Easy no sale, creo, la matriculada En plan, ¿y ahora entre los coches que tenga con la matricula negra que es la que he puesto? No, pero... Tienes que ir manual ¿Cómo? Tienes que ir poniéndola tú, coche a coche Ah, vale, tengo que ir a los santos customs y cambiar la matricula Vale, vale, vale Y ya se te queda guardado No sea duplín, no se bogea, tío Se pueden... Se pueden personalizar coches Ya Ya Ah, bueno, claro Y para ver, que para Y para ver, que para Y a ver, el sonido, ¿eh? Mi cama huele a ti y lloro no se va Dime, bebecita, si vas a volver La voy a poner Ahora mismo Mi cama huele a ti y lloro no se va Dime, bebecita, si vas a volver Que yo estuve con otra nunca voy a olvidar Todos esos recuerdos de cuando te beses Mi cama huele a ti y lloro no se va Dime, bebecita, si vas a volver Que yo estuve con otra nunca voy a olvidar Todos esos recuerdos de cuando te beses Y dale sin ropa, quítatelo Tienes un culo como J-Lo A los que te tira le dices que no Porque sabes que no hay otro como yo Mami, mami, ven a me lo vi bien suave Cabe el booty como solo tú sabes Sube encima, vamos junto a una vez Que yo como no acabe Desde entonces Ahora lo tengo en todas las poses Si estás con tus amigas no me conoces Pero tú sabes que eres mía, ¿por qué? Mi cama huele a ti y lloro no se va Dime, bebecita, si vas a volver Que yo estuve con otra nunca voy a olvidar Todos esos recuerdos de cuando te beses Mi cama huele a ti y lloro no se va Dime, bebecita, si vas a volver Que yo estuve con otra nunca voy a olvidar Todos esos recuerdos de cuando te beses Ay, mami, mirándote y tú estás buscándome No hagas callar todo lo que te cuenten Si tú sabes que estoy loco por tenerte Mi cama huele a ti y lloro no le va Y lloro no se va a... Dime, lo comparta en mi fiancó Corazón no se va a olvidar Quien salenta y le va a olvidar De e como me llevan, lo levantas Con forma de salir con la práctica Se ha caído de este Mi cama huele a ti y no lo se va Marca de ropa, piquete italiano Gucci, Prada, Dolce, Gabbana Pide lo que quiera mami que no pueda ganar 15 botellas para todas las manadas La Traganta Te llega hasta la garganta Cuando la tengo dentro digo Ahora mami canta y canta Que tu cuerpo ya no aguanta Ella es una diabla pero con cara de santa Pido viento en el bolsillo Vestimo caro, voy por la gran vieja Y me está mirando raro Marca de ropa, piquete italiano Cinto Ferragano traído de Mirano Gucci, Prada, Dolce, Gabbana Pide lo que quiera mami que no pasa nada 15 botellas para todas las manadas Loco por el party, papi, ahora hay enamorada Lo hacemos rápido y sencillo Checa mi compadre, miliqui con el bolsillo Te cuida pues si te pillo Me he comprado una... Rápido y sencillo Ya que mismo vimos ahora lo hacen los chiquillos Sigui con el mismo estilo Me he comprado una narki, una caña y beguino Tendemos la party Con un par de manos Todo aquí diciendo que si Nueve segura aquí Nueve meses para... Cómicos de radio a minutos casi varias Tenemos lo que vale 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 Lo de... Lo de... Lo de duplicar y sus... Puta madre Lo de... Lo de duplicar y sus... Puta madre Lo de duplicar y sus... No podemos... Sin de no 다니se Lo de duplicar y sus... Lo de duplicar y sus... Bueno... Baja de ropa... Piquete... Italiano... Pau... Chis... Praga... Dolce? Habana... Y de lo que quiera mami que no pasa nada 15 botellas para todas las manadas Una otra ganta Y luego guardando de roperos y lo que quieres es llevar la cima, vigila tu ego, microphone check, te ha llegado el hotel, suelto versos que te dan en el gote, para mí otra en un pitido en leño, pero yo soy el que a la parte. Y es única, no las putas en el río, pero es a la vez viste. Y es que se me impartió el coraje, así por moda. Mi droga. La cabeza. Con la cartera llena de fajos, fijo que lo parto. Pongo encima de un folio para ver, convierto en odio. Amigo, es rap puro, tenéis que ser más obvio, roperos. Vale chavales, hola. Tu se ha cortado, tu se ha cortado la barra Lo mejor es... Para otro día Si A ver, bro Dime lo que te... Ah, que se ha pegado el 10 Por culo, hombre, si no quieres saber Cómo se venden, pues bueno Básicamente te vas a... Sergio, no estás en ninguna actividad Ni nada, ¿no? No, pero espera, sí Que estoy intentando modificar esto Última y hoy voy a duplicar Por culo a la mierda esto Pero, ¿puedo duplicar yo ahora? No lo sé Espérate que lo intento... ¡Mamá! Otra vez tengo que llamarla, tío Quiero tener el bici cerca, pero lejos A la muerte, la vida es una mierda Los problemas se resuelven Dime Has acabado la partida ya, ¿no? El menor no... ¿Eh? Al que se acabó ya la partida Eh, ¿qué quieres, Sergio, hijo? Que me... que le des a la flechita derecha Que tú en la Wii lo hacía más rápido ¿Eh? Que tú en la... en la Wii Le dabas muy rápido... Que voy, que voy, que voy Ve... Ahora va a aparecer por la puerta Que voy por estas dos media hora, chiquilla ¡Vení! ¡Vení! ¡Hombre! ¡Menos más! Ahora ya no porque... Ahora te quedas, pero... Cuidado que estoy en directo Ahí... No, es que luego te quejas de que luego salís y eso No, no, pero enséñalo si quieres, entonces Lo que me has hecho Me ha hecho así, chavales A su hijo, ¿eh? A su hijo Ahora me está haciendo así para que me va a matar No, no, que voy a... Vamos a dejar de jugar a la play Ah... Nada, nada, chavales, olvidarlo, ¿eh? No he hecho nada Me ha dicho que mucho peso me ha dado Me ha colado Me ha colado Huele a cebolla a muerte, ¿eh? Bueno, pues te pones la toalla esta para darle al click, ¿eh? Hostia, me he tirado del ruleto aquí Hay alguien en el grupo que no sea ¡Ah! Que está... El zoco este ¿Hola? ¿Quién es? ¿Este quién es? ¿Es el Chris o el Ángel? Es una mierda, los problemas que resuelven Los niños fuman y una El Chris no me cae bien No puedes ver, menos no... Me hago un caluto que me duro el lunes a viernes ¿Qué? Repite, repite, Chris, repite lo que has dicho No, no, lo otro Lo que has dicho del otro Ah, claro, ahora no lo quiero decir, ¿no? ¿Te queda mucho? Ah, vale Cuídate las 14 días de... 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 Vente, que ya no está la cosa Pero si es que Está empezando a beber la lata Y se le mete en la actividad A muerte A la derecha Solo a una Dime a ver si te vas a volver Pero cuando te diga Aquí Pero aguántalo, a esta Si, pero no, espera Tengo que Tengo que modearlo Tengo que hackear una cosa y luego Intentamos modear La mierda esa del coche que hay ahí en Mini Porque como no me va a mí La mierda del coche Es que es verdad, tío, siempre con lo mismo Dos horas estuve ayer, la mierda del coche Es este, este, ese Y no va, tío Mira, como me saques tú a la Es que, guau, como me saques ya la primera Me voy de aquí, ¿sabes? Me suicido Me tiro para allá abajo O en dos o tres intentos Vas a intentar los cinco intentos ¿Vale? Si sale en uno de esos cinco Que doy cincuenta pa' vos Que... No problem Que mentiroso, en serio Eh, mira esto, tío Esto es lo que te digo Que se ha despegado Ya, pero, plan, es que Esto tenía que quedar así Y ahora está así Bueno, pues a lo mejor te lo voy a arreglar Que queréis que hacer la muerte, ¿no? Quítame cincuenta euros, ¿no? Que no, hombre, que no Que no te voy a quitar nada Ah, es verdad Que está el enrezagado de este zoco aquí Silencio Hasta más por poco No se lo vas a dar, ¿no? Si lo hace o sí Vale Esto aquí... No, no, no Que no, no Que no, no Se está todo Que estás ready, ¿no? Pero tienes que darle solo a la derecha, ¿eh? ¿Y si toca alguna otra sin querer? Bueno, pues no sé qué pasará Pero bueno Vale, se ha escuchado Bueno, es que te imaginas Que toca todas las flechas Y sale ahí Cuatro millones más Por segundo Un hack nuevo Eh, que estás preparada, tú Que está ahí con las manos así No, no, no A ver Más desconectado el teclado No, no Yo no he tocado nada Hemos desconectado el teclado Sin hacer nada Saldrá la de esta Sin nada me huele a ti ¿Eh? ¿No te va? ¿No he tocado nada? No sé Sin nada me ha sido así ¿Para, cuando te diga, eh? ¿Para, cuando te diga, eh? Es que lo que más rabia me da, tío Es que cuando te metes en la actividad Tienes que volver otra vez al centro Sacar el easy Volver a meterlo Ponerlo Ir a las instalaciones Y hacer el truco Para que luego te salga mal Tienes que te dará menos En ponerte Pero Pero si no me lo has dicho Estoy aquí preparada Hace media hora Hombre, que tengo que ir a hacer la comida Voy, voy, voy Es que tío, Sergio Que no es mi culpa Que se vaya de la mierda de actividad Se pongan negros Es gilipollas de mierda Joder, Sergio, tío Ya estamos con la mierda, familia Sí, ¿cómo, tío? ¿Cómo le puedes hacer eso a tu madre, tío? Joder, oye Me estáis poniendo en un mal lugar, eh O sea Joder, Sergio, tío Me están tocando los huevos ¿Ah, sí? ¿Qué? Pues es que nadie Bueno, pero Sí, sí Si no hay nadie, dice Vale, prepárate No, no, no Te ha salido Qué cabrón Ya, ya, no, no se ha bugueado Cuatro más, cuatro más No, pero es que es muy complicado La tecla es muy pequeña Pues haz así Si yo lo hago rápido, tío Espera, espera, eh A uno, a uno Ya ves Que sigo escuchando, eh, cabrón, eh Sergio, ¿sabes lo que tiene que hacer? No, no, no A uno, a uno Que ya lo sé Sergio ¿Qué? Lo que tiene que hacer es Poner el mando en la mesa Aguantarlo con una mano Y con la otra Darla ahí súper rápido Es verdad Sí, fío, gente Fío Hazme caso que es así No, no Sí, yo Del búnker ¿Cómo no? Ya, ya, estoy esperando Ya se me ha pegado la puta canción Que de ropa, piquete, italiano Uno, espérate Vale, uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Tres, dos, uno Ya Para No, no, no No, no, no Pues me voy ya Cago en la puta ¿Ves cómo la mandó a la mierda? Mi cago bueno a ti Esto no lo sé Uts Por ahí Sí Por aquí Porque la mierda de la misión Hackear esto No van Me voy a ir a duplicar Porque no tengo pasta No, ni, no, ni, no, ni No, ni, no, ni Te vas a ir a duplicar Porque estás muy po ¿Y quién ha dicho que estoy pobre? A ver, tengo un millón Yo tengo 500 Yo tengo más que tú Yo tengo 500.000, o sea que cállate A ver si consigues tú 22 millones Que lo vas a conseguir A ver si el truco me va A la la Oye tío, se me ha desconentrado Para, para Paradise Para, para Paradise Oh Paradise Para, para Paradise Para, para No se buguea tío, que le dan por el puto culo Ah, que seguís hablando con el Chris Tócate los huevos Sergio, puedo duplicar, ¿no? Ya Me voy a cambiar de sesión Pero dale ya, de momento ¿Qué es eso? Es que a mí eso siempre me sale la primera No, nunca me sale la segunda Mierda A mí nunca casi Pero os juro Fue muy bueno Mi cama huele a ti De dolor no sé Hostia, el Italy GTB tira, ¿eh? No, tío Yo otra vez la puerta lloré Yo también me explico súper bien A que sí, Gorka A ver, tío A que, a que el video de ayer me explique súper bien, Gorka Sí Tío No se puede Que se me pone la pantalla Que no voy Tengo que ir otra vez a poner el Italy Sí Cago en su puta Hijo de puta Me ha chocado el maricón Bueno, pues ahora te reviento Subnormal de mierda Para empezar, tú mueres ¿Por qué? Porque me sale de la polla Gilipollas de mierda Golga, ¿cómo puedes ver a par con el círculo, tío? Con la X Yo qué sé Es que no Sigo sin entenderla aún Yo también Es que no entiendo, tío Luis, tú Luis, ¿tú con qué derrapas? ¿Qué? Será gilipollas el pavo No, en verdad Es que chaval Eso hemos explicado mal Eh, que con qué En plan, ¿con qué botón? Sí R1 X ¿Con cuál? Ya, pero ¿con qué derrapas? ¿Con qué botón se derrapa? Hostia, Luis El Luis es tonto o algo, eh En plan, no es para coña Un poquito Dice Normalmente lo dejo parado Y le doy algún botón Luis Para pillar una curva Para hacer drift ¿Con qué botón lo haces? Tú eres tonto No me vas a dar ningún botón Vale, el coche ahora mismo Tiene, eh Agua Agua, jabón Y todo lo que tú quieras En la rueda, ¿no? Y te derrapas solo Muy bien Te cago en la puta, tío Joder Pues pregúntale al Chris ese Ay, se ha echado para caer Espérate, que no veo ¿Cómo, cómo, qué? Con el R1 Con el R1 Es que Hermano, yo derrapo con la X Pero escúchame Que a mí me ha venido así Desde el juego, eh Yo no me he cambiado nada Te he cambiado Y en la Play 3 También derrapaba con la X Ah No Con el cuadrado De rapas en el Need for Speed Ya ¿Ah, sí? Pues muy bien Me cago en la puta, tío Cuadrado Cuadrado Pero en el cuadrado Estoy acostumbrado yo De Need for Speed Pero que No sé ¿Cómo se cambian los controles? En los ajustes ¿Eh? Muy bien Ya, ya, ya No ¿Cómo, cómo lo pusiste tú Para derrapar en la del cuadrado? A ver Ajustes Controles Ah, vale No, pero no te deja cambiar Las cosas Me cago en la puta Vale, a ver Controles Comeme la polla Ruiz O sea, Ruiz No, Luis Le llamo Ruiz Hermano Madre mía Adria Ruiz Ruiz Hace tiempo que no juego con él No tiene la Play ni nada Ah, pero el Switch Ah, que se me ha quitado los iconos Muy bien Muy bien Puto juego de mierda Ocultar iconos Pero loco Me cago en la puta Colgado ¿Te puedes creer que ahora no sé cómo Cómo coño duplicaba? Gorka, enséñame Sí, sí que lo sabes Anda Gorka, te lo juro que no me acuerdo Pues Te pones el Easy Coges el Easy Te metes en el Bunker Lo metes en el Centro Operaciones Lo vuelves a sacar Lo pones en la parte amarilla Lo pones en la parte amarilla Vas a las instalaciones Y haces lo de la máquina Luego le das al LG Te unes al Luis O a mí Dando a acelerar al coche Y aceptas, cancelas, aceptas Ah, pues muchas gracias ¿Qué pasa Luis? ¿Qué pasa? Vale, vale Me salvo, ¿no? Ya sabes, mejor 03-44-00 A ver si me sale ahora Tío, que llevo Tres intentos Ya que no me sale Vale, que te apuestas Que a mí me sale la primera Mi cama huele a ti Todo no se va Ah, vale Es lo que más rabia me da, tío Uff Luis, te uso a ti, eh Vale Bueno, primero que me salga En verdad Paso de buscar Ya Mi cama huele a ti A ver Twitch, talón, cambio Aquí, cambio es domina Teletransportado Teletransportado Chavanes De la arena Al bunker Pa No, no Es más rápido Con el S Teletransportando Va más rápido Teletransportando Pero me dice El Joaquín El Joaquín me dice Es que duplico No, tío Me ha dicho Hola, ¿sabes cómo Se venden los coches Que valen más de 50.000? Es que duplico Coche Y no me deja venderlos A ver, chavales Un poco especial Nada, tío Que no No me sale, tío Como podéis ver, chavales Tengo 2.000 Solo Soy pobre Vale Lo siento Soy pobre Vale Vale Pues eso Es broma Que tengo Un millón, gente Luis, no vaciles Porque yo ayer Tenía 22 Y ahora tengo uno Coño, pero era Por necesidad, cabrón Y porque no me ha salido De la polla De comprarme Los dos Fórmula 1 Si no me hubiera pillado Pero corre más Me ha creado Me ha creado Una oportunidad Cuidado, Gorka No te vaya Nada No, no me sale No Cuidado No te vayas a quedar Sin refrescos Otra vez Pues me he quedado Ah, no Sí Hostia, puta En el que estén El dato que comenté Chavales La máquina Esprendedora Se ha quedado Sin refrescos Vamos a duplicar A muerte Voy a hacer una cosa Ajustes avanzados Vale Chaval Vale ¿Qué diría yo ahora? Vale Vale ¿Cómo Duplicar Coches Con vuestro Con vuestro Gilipollas De Confianza Perfecto El fondo Lo quiero rojo Ahí está Ahora Aparcado Ah, que se censura Lo de gilipollas De puta madre Una cosa O sabes ¿Émpata con el ángel? No Ah, sí ¿Cómo está en un grupo solo? ¿Está solo? Sí ¿Está en el taller? ¿Cómo que la habéis aprendido? Ok A ver A ver La música que estoy En directo Por favor Raúl ¿Cómo que por favor Raúl? Yo no he sido Ah, pues lo siento Raúl Va, Raúl Quítala Ah, pues Le silencio La crisis La toma por culo Tampoco me Tampoco me importa Escucharlo Me da igual que nadie Así Lo silencio Punto Si me está diciendo Que el Raúl No es Es el El de este Porque el Holka Tampoco va a ser O si, no sé No, yo no he sido Pues ya está Es el Chris Pero si es que lo tengo silenciado Lo escucho igual, hermano O sea La voz que me lleva Es tanta ladradora Que lo escucho igual silenciado Hermano Joder Me cago en la puta Que sea en el directo Que comente Gente Porque si no No sé quién era Y después A dudar Chiquillo Claro Anónimo tampoco Gente Un gol que se desespera Porque no le sale A mí me salió la primera Chavales Que os apostáis ¿Qué estás haciendo? Duplicar A muerte No me sale No me sale Le estoy dando al cuadrado Bueno, sí que puedo Pero ahora Solo voy a poder vender Los cuchos Ah, mira Mi Avenger Está aquí El cabrón Ah, pues yo pensaba Que no estaba aquí No, chico Están nomás dinero No, porque Me compré Todo lo que sea Que vaya a las instalaciones Joder, tío A ver Me quedan dos cosas Por comprar Tengo el centro Y el Avenger Que más me falta Yo me cago Con su puta madre ¿Por qué no me sale, tío? Mira, estoy hasta A los cojones De que se me vean Las mierdas De los iconos, tío Te lo juro Hermano, tío La primera vez Que lo intento hacer La tomas por culotón, tío Vale, bien Tengo un tiro otra vez Menos mal Menos mal, tío Sergio, lo puedo hacer No contigo O sea, con Sí, contigo Puntería libre tengo yo Sí, sí Pero en plan No estás en ninguna actividad Ni nada No, no, no Voy a poner el puto Y si bien Vamos, maquita Tima Y cabrón, nadie corca Cómo se ríe Con las veces Que le ha pasado a él Y no es compasivo Vale ¿Puedo unirme, no, Sergio? Sí Bueno, unirme Yo la libre Yo también llevo asistida Mira, se me sale Básicamente Raúl, ¿tú cuál llevas? Yo puntería asistida Vale, pues únete a mí No Sí No Sí Ahora se me sale Del esto Voy a caminar Un poquito Ah, yo nunca camino Yo me quedo viendo No me jodas, eh ¡No me jodas! Ah Vale Ya decía yo Que no se me ponía No se me ponía La pantalla en negro Ah, ya Muchas veces Vale Pues ahora tengo que pedir Ah, no Ahora me teletransporto Joder Nunca me acuerdo De teletransportarme No siempre Paso de coger El puto helicóptero Básicamente Porque Vamos Mi cama Mira Mi reina Hostia Que sí que está bien puesto Lizzy Me cago en la puta Bueno, pues nada Bueno, es que lo voy a hacer Otra vez Porque paso De jugarme La loco Hostia Espera Mi reina Para mi diosa Para los giras La de mazana Mi diosa Para los otros jugadores Pelinera Gracias Tío Se me ha bugueao Tío Se me buguea Ahora me sale Como que estoy en un coche Y puedo escuchar música Verdad, tío Me deja cambiar la música Es como si llevara Como si llevara A auriculares No, no, no Estoy por la calle Puedo escuchar música Eliane está hablando Eliane está hablando ¿Qué, Ian? Eliane Tu amigo Como no haya puesto bien el ¿Qué, Ian? ¿Pero qué, Ian? Eh, gente Sabéis Sabéis que Pedro Sánchez Ha dicho que Se puede salir A partir del 27 Pero Pero sabéis Sabéis que Solo pueden salir A partir de O sea Los menores De 12 años De 12, de 12, tío De 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 puto 12 Sí, de la marita Sobre todo A ver Yo sí Para despejarme un poco Hermano Pero Joder, tío Pero Dicen que Solo podemos salir Con No sé cuántos años O sea No sé cuántos años Acompañados Con nuestros padres No Yo no voy a salir Por si acaso No, si es para menores De 12 No No No, creo que sí, eh Ay Creo que va por horas De no sé qué No sé cuánto Pero ¿Vosotros vais a salir? ¿Vais a salir? Sí, yo también lo he visto Con los padres Pues vaya mierda Pues yo quiero quedar Con los amigos Ya, yo también O menuda mierda Encima que yo vivo Aquí al lado Que yo tengo Aquí tengo Al Adrián Ruiz Al Xavi Que está ahí A la otra punta Bueno, a la hora Maldonado Que le puede dar Un poco por culo Yo tengo Yo tengo Al Iker de la Cruz Al Uri Al Iker Sánchez Que también vive por ahí Por donde vivís nosotros Claro, el Sánchez Yo tengo al Sánchez al lado Y por qué siempre metéis al Chris Si casi todo Casi todo Lo tiene silenciado Yo tampoco Y de qué lo conoces Al Chris este ¿Veis? Pero de la calle Que mangantes Me cago en el puto mapa Hermano Ahora el cuadrado No quiere ir El cuadrado No quiere ir Solo funciona El círculo Para salirse Del puto mapa Hermano ¿A que sí? Eso es lo que me pasa a mí Que no va el cuadrado También te digo Que estoy frío Alerta No, ni frío Ni caliente Vale, vale Vamos Es que puro Sí Hijo de puta Me sale a la segunda A la segunda, chaval Ya me vas a ir Estaba como 20 intentos Haciéndolo A la segunda Primo En serio ¿En serio Te has pinchado Con los deliciosos Deliciosos Yo también Me pincho Muchas veces No se puede Pinchar en el bunker Lo he comprobado Ya Un millón Setecientos Me quedo ya ¡Eh, eh, eh! ¿Sólo me dan un millón? ¡Foto, Sergio! Vale, vale, vale Como la hayan parcheado ¡Fua! El gris está hablando Vale, yo soy albuje este ¿Qué cojones? No, no, no Yo me salgo Y vuelvo a entrar Te lo he enviado, Sergio No, no, tonto No, tonto De los santos Mira, como a mí me dan un millón también Me voy de aquí, ¿eh? Mete el transporte ya ¿Qué millón? ¿Qué millón? Le dan un millón, es verdad Hostia Le dan un millón solo Te la paso Te la paso, te la paso Me han parcheado, hermano Vaya mierda, tío Voy a ver si a ti también te da lo mismo Voy, voy, voy Voy a ir a poner list A ver si está Buah, como me de un millón Me cago en Dios, ¿eh? Una cosa ¿Sabéis? ¿Por qué llevo? O sea Desde ayer por la noche Sin vender ningún coche hasta ahora Ya no me dejan ¿Cómo que no te dejan? Pues que he ido a vender un Isi O sea Ayer, ¿vale? Ya me puso el límite ese, ¿vale? De que ya no podía vender más Isi Me he esperado hasta hoy Y aún no me dejan vender, tío O la mierda Besa a otro santos o algo Besa al... ¿Cuánto te da, tío? Va a ser la misma Vale, está el Isi Está el Isi Voy, voy Voy a meterlo dentro del centro Vale Hermano, no me jodas, ¿eh? Que la han parcheado ya Si es domingo, loco No, no creo No puede ser Claro, tiene que ser los jueves A ver, parcheado, parcheado No está Porque el truco sigue saliendo Pero no te da Un millón setecientos mil ¿Sergio? ¿El que hice? Lo de duplicado Lo de duplicado Lo de duplicado Voy a ir yo a ver a los santos No, hombre Lo podrían parchear A lo mejor mañana Y sí, eso Pero hermano No, no me jodas No, 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 no No, no, no No, no, no Acabe lo parcheado el jueves Ya Ahora lo voy a probar Pues si eso me pongo a vender XA Si, a mí tampoco me va Ni a Luis Y eso Yo me pongo a vender XA que me den un millón 500 mil Por eso Hostia, ha rebotado Hay que estar con esto Ya, ya, tío Un millón solo Y no sé si se podrá con el XA También te digo En plan No sé cómo hay que dejarlo Pero ¿Por qué te dan un millón por el Easy? Sí, por el Easy Le dan Un millón solo Bueno, a ver Que si no va con el XA Lo sigo haciendo con el Easy Sí, pero tío Es un millón Ya O sea, no me jodas A lo mejor ¿Se te va a poner a ti solo de corta? No, yo creo que te sabrá Google o algo Pero no tiene nada que ver Yo creo A ver, voy a vender yo ¿Estás ya en el de esto? Sí, estoy entrando ya No, espérate ¿Pero a quién le dan un millón a ti? ¿Al Gorka? Espérate, voy a entrar, tú Lo mejor es que me dan A ver Espérate, espérate A ver Un millón 700 mil Se te ha bogeado Gorka, reinicia el juego Luego, ¿y por qué? ¿Cómo se me ha bogeado? ¿Cómo se me ha podido bogear? Vale, voy a hacer Voy a hacer este truco Y ya está Vale Si no me sale, si no me sale reinicio Y si me sale, pues también reinicio En plan, me ha salido lo de siempre Joder, voy a ver ¿Y por qué me ha salido a mí un millón? Pues guárdatelos, Raúl Ve duplicando y guárdatelos Pero cuidado No te van a banear, eh Que no se lo guarde Porque le van a banear Pero por duplicar no banean Lo que banean es por vender Hay muchos freos Lo van a banear, eh, Sergio A ver, Gorka Sí En plan, pero espérate Y si no, pues nada Los vendes igual ¿Qué? De momento guárdate los Mira, ¿te acuerdas que te dice que ya me salió eso de que no podía vender? ¿Cómo que yo me han dado solamente un millón? Pues digo, pues voy a esperar hasta hoy A ver si hoy ya sí que me deja Y aún no me deja Ahora ya Ya se lo dije al Cristian Que en cuanto me salga la... O sea, eso... Mira, tengo la camioneta del... La camioneta del... Cuando te salga esto... Cuando te salga esto... Eh... Tienes que dejar una hora y media Y cuando pase una hora y media Vende chudos Por favor... Por favor... Tengo dos LG solo, tío Voy a pillarme LG porque si no... Yo es que como lo hago con los coches de la calle Yo paso... Como... Pillarlos en un momento Mientras llega el coche, ¿no? A esto Lo bueno que tenemos... Ya, pero yo como voy con coches... De la calle a las instalaciones... O sea, tenemos... ¿Cómo se hacen? Los LG gratis Bueno ¿Qué dicen estos ahora? Raúl, ¿qué dices? ¿Qué dices? El Raúl, ese va al Gabriela Sí Sergio ¿Qué dices? Yo qué sé ¿Qué habéis dicho ahora? ¿Ahora? ¿Pero qué? ¿Pero dónde? Ah, en la GTA... ¿Y a mí qué más me da las tiendas paquis en el GTA? Si voy a vender Aún están, eh Pero bueno En plan... Ya te hago guayado Es que me la suda las tiendas paquis Es otro nuevo Paco ¿Sabes? Como si se llama... Paquito el Chocolater Ya tú sabes ¿De qué me sirven esas tiendas? Pues ya está No da igual No creo que me hayan dado el millón Porque lo he hecho con un coche de la calle, ¿no? ¿El qué? El truco No, no tiene por qué Proba con el LG por si acaso Pero creo que no Y si no realizo el juego Voy a probar ahora con el LG Y si me da un millón Pues reinicio Sí, sí, sí Y si me da un millón 700 mil Si me da un millón 700 mil Lo pruebo otra vez con el de la calle Y entonces pues ya sabré Es que... Luego, eh Realmente Ahora mismo lo que corta es millonario Gracias a mí Porque si no llegamos a hablar ni nada Estás en la mierda, ¿eh? Bueno, millonario Millonario Llevo un millón 500 mil Sí, pero sí Bueno, pero que en plan Que puede... Y encima te da los cochajos Ya No, sí Le da la X a... Vamos a pasar casi todos los coches que tiene ¿Por qué? No Pasa... ¿Qué pasa? No pasen muchos, eh Pasa... A lo mejor... Puedes pisar... O sea, puedes pasar... Eh... Tres O algo así, eh Tampoco pasen muchos Porque te valen rápido Y me jodas Que yo tengo lo de la mierda esta Del Josete Que yo tengo lo de Josete Pero... Y si... No, enséñame Escúchame Y si, por ejemplo Yo me llamo Josete Y el otro también ¿Quién? No, no Me cagó la por ahí Pero yo le... En plan... Pero no es el mismo coche ¿Qué más da? Claro, tu nombre pone Sergio Tim Tu nombre pone Sergio Tim Y te llamas Josete Está bien, es verdad Si es que... Ya, pero yo que sé Yo que sé, tío A lo mejor... Sergio Tim es la cuenta que me han... Regalado Y eso puede cambiar el nombre Por ejemplo Claro Y si hay más Sergio Tim ¿Cómo te has quedado? ¿Por qué cambias de nombre a la cuenta? No, porque... Yo me voy a pagar Sí, claro, claro En vez de cambiar el... Claro, ahora me imita ¡Ajo, tío! ¡Y mi Easy! A coño, si no, bugeado Joder, que gilipollas, loco Me cago en la puta Me pego un susto que flipas, eh Te lo juro Vehículo, buzar Cago, como ya he pagado 25.000 El buzar es gratis ¡Eh, que hijo de puta! Se me ha dado al coche A ese lo reviento yo ahora con el misil Bueno, al coche no, perdón ¿Por qué me pasa esto a mí? No sé Pero tú tranquilo Que si no te ha pasado yo coche Si lo vendes Vale, eh El gilipollas ese Se va a ir muerto ¿Por qué? Porque he dado a mi helicóptero Hasta que no me lo cargue no paro Ya sea con misiles O con el propio helicóptero Seré malo con los misiles Me cago en la puta Que fácil es con los guiados, eh Eh, Luis Que fácil es darle con los misiles guiados a los polis Pero libre me cago en la puta Bueno, mira, ¿sabes qué? Que le den por... ¡Eh, me lo he cargado! Coño, qué bueno Ahora, en serio Vamos a duplicar Raúl, te acuerdas de lo... Ah, Raúl, te tengo que decir una cosa En verdad Ah, en verdad De lo de ayer Lo de Luis lo sabe, amigo Amigo mío Soy Apu ¿Lo ireis ahora o luego? Cuando estemos solos Cuando estemos solos Porque cuando... Aunque lo tenga silenciado al subnormal ese Con respeto, eh, Luis Con respeto Con respeto Que a mí me cae mal y punto Que a ti te caiga bien No significa que a mí también me tenga que caer bien Bueno, se ha muerto ¿Y qué pregunta es? ¿Qué pregunta es? Dilo, Luis Dilo No, no No me silenches y dilo Te empolla Ah, pues sí Dile que sí Dile que se muera No, no YouTube No entiendas eso, sí Le he dicho Que viva más Que no se muera ¿Sabes? YouTube No me ganes Pero vamos Que se puede morir un poquillo, eh YouTube Que no Que le he dicho que viva Que no me quitéis el canal Por favor Que estamos subiendo como espuma Brrr Brrr Brian Mayer Brian Mayer La oscuridad Ah, 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 ah Brian Mayer Me cago en los putos Icones de mierda Ay, ay, ay A mí sí Se me quitan todo el rato Me está tocando mucho la polla Tengo que ir uno a uno Y salirme de las mierdas Esta, tío Pero no tengo que poner Otra vez a Lizzie, ¿no? Ahora no Bueno, mira Y si no está Pues que le den por el culo A Lizzie y a su puta madre Tío A ver si me salen ahora No, no, no Me la puedo comprar si quiero Pero me la pueden pasar Te la paso Si quieres Me la pasa la chaval Que me va a pasar también Te vente Ya, pero Hostia Es que te vente con las ruedas modeas Con el Formula 1 Tío Es la hostia Yo como Yo tengo Ah, no El Terror Mind No Yo tengo el Avengers Solo Una pregunta GTA GTA No es muy listo, ¿no? ¿Por? ¿Por qué coño Dejan meter a un A un Avenger Dentro de las instalaciones Si no hay sitio Ni para entrar Ni para salir Yo ¿Hola? ¿Hello? No sé Yo Es que lo tengo silenciado Estoy llevando Otro garaje Y ya voy Tengo que hacer una cosa Ok, ahora me voy a guardar todo Sí, sí Sí, sí Si queréis Os enseña mi garaje Que ahora Ahora sabes que ya sé Me voy a comprar Bueno, no puedo Bueno, sí Sí que puedo Sí Me voy a comprar El otro garaje Que me queda De Arena World Y me voy a llenar Todos los garajes De IT No te pilles No te pilles No te pilles el Mazeban, tío Eso es la hostia, chaval Pero si hace lo mismo Todo ¿Qué va? Te lo digo Que tengo Las oficinas Las otras Y no vale de nada Mazeban Una cosa ¿En qué te vemos gratis? Yo quiero ser como Dani A ver Se me va ¡Loco! Que no lo tengo, tío Las mierdas Esas, loco, tío Hostia puta Colgado Están todos En mostrar, tío Salte Si yo me voy a unir No le deis O sea, no No lo pongas uno por uno Sergio Sergio, tienes que salirte De las instalaciones Para cambiarlo Si ya lo he hecho Porque así ya me salí Pero escúchame No lo pongas uno por uno Dale A personalizado Ocultar Y ya está En vez de mostrar Uno por uno No, pero que yo quiero estar Con Yo quiero estar con vosotros Gracias, Raúl Te quiero No, pero ¿Para qué vas a hacer este grupo? Invítale y ya está No, pues si quiere Que se vaya a ir a todos los grupos A tomar por culo Dame el líder Dame el líder Luis, dame el líder Dame el líder Tú te empolles y dame el líder Vale Tú, madre Tú dame el líder Tú dame el líder Que lo pongo en privado Y no se une ni Dios Así te lo digo Que tío Queremos estar con nosotros Y ahora te vas a ir con él Pues venga, adiós Sí, sí Pero no Tú No, no Pues si no quieres jugar con vosotros A tomar por culo Dame, dame el líder Ahora me he dado miedo a ti Ten cojones Ten cojones Luis, ten polla Dame el líder Y lo pongo privado Y lo expulsan en rescato a los zocos Ten polla Al final me expulsan a mí, tío Oh, ha dicho que sí, eh Ya No Si eso, tu girlfriend Ay, perdón, aquí no tienes Guiño, guiño Bueno, para Dios Eh, girlfriend Es Raúl Novia Venga, toma por culo Ahora, no lo invitéis más, eh No, y se me mete otra vez Joder, tío Vaya mierda de truco Bien, Raúl Eres fiel, joder Se me ha metido La puta mierda De misión Loco Si a mí también No va el truco, eh Vaya mierda Es que lo estoy muy lento Tengo que hacer así Voy a hacerlo así ahora, tú Ah, que me ha metido en la carrera Ah, muy bien Pues ya lo hago Te imaginas Pues que es una carrera, tío Os invito Vuelga, te invito Y así nos desfogamos un poco Vale, va Venga Que asco, tío Mis amigos A elegir amigos Que asco, loco A ver dónde estás Sí, va, es antes Eh, me he rapado hoy, eh Te he invitado Invítame, Sergio Te he invitado ya, creo No sé si te ha ido Ya que sé Acaba de llegar Como yo, Beti Ya, fuerte Ya te supes, creo Con tres vueltas Y así nos desahogamos Ya bien desahogamos Venga Escúchame Se vale todo Y si quieres esperar Esperas Pero se vale todo El coche te lo pillaste A comer Ya Pero si no tengo hambre Sí, sí Tengo mucha hambre Mamá ¿Cuál te vas a pillar? Krieger, ¿no? O XA Nos pillamos Si quieres tú pillaste el XA Yo el Italy Nah, me voy a pillar el Krieger Sí Qué cabrón Ah, que soy el de la derecha Ah, a ver aquí Ahora voy a cenar A comer ¿Cuál te has pillado? Krieger Escúchame, ¿tú has visto lo que hay detrás? Sí Derecho o izquierda Tú por dónde vas No sé ¿Ves que te me han matriculado un 10 o 7? Sí, también Es que cómo gira el cabrón, hermano Joder Tú y me uno a ti te enseño el otro garaje ¡Dios! Bueno, luego no A ver, yo estoy en la carrera Así que no te la juegues Oye, 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 oye ¿Qué vas a hacer en la carrera? No, me mato, me mato Esto se empieza a estrechar, ¿eh, Gorka? ¿Qué? Que esto se empieza a estrechar En plan, en verdad no Se traspasan Ya, ya, ahora Aquí te saco distancia, ¿eh? Joder Está el alcanzar, ¿no? Y todo eso No lo sé, creo que sí Como va el coche, cabrón Joder Madre Sí, sí, está el alcanzar Está el alcanzar ¿Lo has notado, no? Sí, lo he notado Pensaba que me ibas a agarrear, ¿eh? No, sigue bien, cabrón Qué asco de pavo, qué suerte tienes Tendente, Gorka Llame, píame Que así lo hacemos más divertido Venga ¡Hala, tío! Tío, esto no vale, ¿eh? Esto es una mierda, tío Bueno, encima Encima esto es más lento que... Sí, ya, pero bueno, son tres vueltas aún, ¿eh? Esto no vale, tío Esto no es acción Ya, tío No, no, no es un coche Es una barca Es una barca Eso es lo peor de todo Y también te digo Que GTA es muy falso, ¿eh? Porque que un barco Puede ir por la arena Tranquilamente O que coja unos turbos También Hostia, puta Creo que luego Tendremos que pasar por el avión Por ahí arriba o algo Porque si no no puede estar por ahí arriba ¡Eh, eh, eh! ¿Puede pilar el rebufo Con la mierda esta? ¿Se puede? No lo sé ¿Desde cuándo, loco? ¡Peta, pela! ¡Pétalo, pétalo! En lo de avión Te voy a follar Porque con tu no más que tú, creo Creo, creo ¿Ves? Ahora te meto por aquí Me cago en tu puta madre, Sergio Y como no te petas tú, tío Esto es falsísimo Hasta luego, Torca Nos vemos Qué ratón, tío Te he dicho que se valía todo, bro Qué asco de pago, tío Qué bonito es GTA Qué bonito es GTA No, queda una vuelta, cabrón En plan, quedan dos aún enteras Y esta, espérate Sí, pero mira Toda la distancia que me sacas Es lo que hay Es lo que hay Es lo que hay Es lo que hay, Jorge Es lo que hay Es lo que hay Es lo que hay Es lo que hay Sí, que mira Toda la distancia que me sacas Has cogido ya Una mierda aquí, tío Me frena mucho Pero vamos Que con la relación que tiene esto Me cago en la puta Por ¿Tú qué puntería eres? No te pillo el rebufo, tío Puntería asistida parcial Sí, no se puede con la asistida En plan Por mucho que tengáis parcial Y todo eso Va, pasa, Gorda Ah, bueno Bueno Que me salto el punto Joder, Gorda Pilla el coche y te espero Porque, macho Tío, ¿qué quieres? Si he pasado por al lado del punto Y no lo pilla Qué malo eres, tío Cuando te vea Acerero, eh Que estoy de... Vale Dereza o izquierda, Gorda Izquierda Ya estás aquí, cabrón De qué te quejas También te digo Me he frenado, ¿no? Pero... Sí, tú, tú... Vale, tú empezamos a quitar, eh Vale, vale Vaya tu, Borja Queda una vuelta con el entero Es lo que me has hecho Tú con el avión, cabrón Con el avión Pero no con los coches Bueno, pues ya está Sí Sí, sí, sí El metamorfosis de esta asquerosa Está guapa Ya, pero... El hecho de cambiar de coche No me ha ganado mucho ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Venga, hasta luego! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Nos vemos, Korka! ¡Hostia! No, el barco no, tío Bueno, pues nada Bueno, va, te espero, te espero A lo mejor Te se ha cambiado a ti ahora Va, te espero un poquito más Que tengo el turbo aquí ¡Hostia! Te meto en el interior Hostia, bueno, pues nada Bueno, el interior dice El altorior Será, porque Que si tú ahora eres ¡Hola! Pero, ¿por qué te dejas? Pasa, pasa tú Pasa tú, pasa tú ¿Seguro? Vale, vale No, no, da igual, luego Hay que no sube ¡Uf! Mira, para vacilarte Voy a ir para abajo Porque abajo Ahora mismo no sé ni cómo voy Ah, que me he dado la vuelta Espérate Ahora Ahora sí Ya sé que me mareo Pero, ¿cómo coño No te pillo, tío? No sé Vale, me dejo un poquito ¡Eh, que no me ha dado bien! Vale Sí, ven, ven Tú, ven, tú, ven Que te haga lo mismo que antes Ah, que se ha pillado Que se ha unido uno Quero hacer lo mismo De lo de Deplicar Uy Que me salto el punto ¡Oh! ¡Oh! Dime El está salgando, eh Voy, voy Voy ya, voy ya Sí No, no te raya Yo voy a la MNF Si quieres A esto Eh Sergio Dime Ahora te vas a salir, ¿no? Sí Vale, vale ¿Y cómo coño voy primero aún? En plan No, pero en plan Es que O conduce muy mal con el avión O yo qué sé qué hace Pero No, pero Es porque Iba segundo Y está lo de alcanzar, tío Pero en plan Es que O sea, me ha parecido raro No, que yo iba primero Y me ha pillado Él ahora Píame, Rufo Píame, Rufo No, llego Buena Me cago en la puta ¿Has visto que soy buenísimo? ¿Colca con los coches? Sí Bueno, yo tampoco Que sea aquí Radineb A ver, yo soy Bindissel ahora mismo Yo soy Torete Las mecánicas Me hacen enteras Pero no sé, tío No sé por qué Me coño Me ha dado ahí, tío Pero como Es que Al alcanzar Funciona muy bien Bueno, como me vas a ganar ya Paso Me tiro para aquí al agua De borca Sí, vete a comer Porque si no Pero salte de la dejo Te voy a humillar Vale, vale Gracias Venga ¿No quieres los macarones gratinados? Vale Como quieras O sea, a mí me da igual Baby, vete encima Pero no estás aquí ¿Cómo te voy a olvidar? Estoy por abandonar la carrera Y ponerme a duplicar Porque eso es una mierda La puta carrera con la lancha Venga, abandona Me roja la mierda ¿Pero con quién estás duplicando? Se mueve A ver dónde está el búnker Si está muy lejos Me meto el transporto mejor Porque si no Seguido ya Día Pilates El Isis No, no, no Tiene que estar o en el centro de operaciones O... O... Oye, ¿por qué no me deja hacer el truco con el Sergio? Me ha dejado unirme a su sesión, tío Me cambio la puntería y lo vamos haciendo entre tú y yo Oye, ¿por qué no me deja hacer el truco? Oye... Oye, ¿por qué no me deja hacer el truco? Oye, ¿por qué no me deja hacer el truco? Oye, ¿por qué no me deja hacer el truco? Oye, ¿por qué no me deja hacer el truco? Oye, ¿por qué no me deja hacer el truco? ¡Suscríbete! 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 ¡Es suficiente! ¡Suscríbete! 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 hola 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 si me escucha hola estoy jugando ¿Hola? Soy retrasado, me quedan sin coches en instalaciones ¿Hola? ¿Pero estáis o no? No os escucho, eh, chavales ¿Hola? Joder, si me... No, como ayer no, tío, otra vez como ayer no, loco Claro, claro, como ayer Joder No se escucha eco ni nada Vaya tragada Eh, Gorka Eh Ah, te escucho, te escucho Ya, ya, ya ¿Chavales? Yo salí a comer ¿Raúl? Vale, te escucho Es que quería hacerlo ayer, ¿sabes Raúl? Con el Cristian y eso Pero no ha colado Si me hubieras dicho lo de que no se me escuchaba Pues a lo mejor colaba Pero como está en privado, también ¿Te imaginas que se me cae el IC al agua? Estoy retrasado, tío Estaba haciendo el bus Y me he quedado sin Sin el IC No tenía el caja otra vez No, con coches de la calle colgados Que sales y coches de la calle Que va, yo con IC O sea, con R... con... LG Los tengo gratis Ya, yo también No, todo el mundo Pues ya está, por eso Ponte los LG No, este es malísimo, tío Ponte gratis por uno Por un IC Si Un millón setecientos mil Un millón ochocientos mil Mejor dicho, porque... Están más cerca de los seiscientos De que los setecientos ¿Qué pasa? Eh... también lo mismo Lo tengo al máximo Vale, vale, no, yo también A mí me lo pasaron ya al máximo Y de ahí se lo pasaron al máximo Ah, te lo pasaron al máximo A mí me lo pasaron al máximo Y de ahí me dan eso Un millón setecientos mil ¿Quién te lo pasó? ¡El Joseta Games! No sé, espérate que se me va el agua al IC Me cago en la... no me jodas, tío ¡Salta, corre! ¡No! ¡Para allí no! Me cago en la puta Gorka Gorka, si te digo donde se me ha quedado el IC Flipas, loco Creo que he perdido un IC, chaval Si te la puedo llamar por mi, todas, ¿no? Pero no me... ¡Salta! Si que... Si que te lo puedo guardar de tal forma O sea... ¡Ah, ya! ¡Hostia! ¡Claro! 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 Eh... jefe de crucer, retearse... Eh... un momento, ahora voy, sabes Eh... Club de moteros... Fundan Club de moteros... Club de moteros... Almacenar el vehículo... A tomar por culo... Y a la meta de transporte... ¿Qué coño? ¿Quién tiene punta de diferente? Raúl, tú tienes diferente, ¿no? Perfecto... A quien esté... Un besazo, chavales... Así os lo digo, joder... Puto beso pa' ti... Tampoco te flipes, eh... Depende de que seas... Hay dos, hay cuatro... Hay seis, hay diez... Pasan trenes otra vez... Rojo, verde, alto, marrón... Este equipo es un campeón... Un campeón... Un campeón... Un campeón... Un campeón... Con sus a... Con sus amigos, la estación... Thomas tiene otra misión... Trenes en acción... ¿Qué hace Sergio? Chavales, ¿sabéis la canción de Phineas y Fer? Sí. La ha cantado de esponja. Esa es, ¿no? La he cantado de esponja, tío. La pongo con esponja. Te lo juro. Mira, te voy a poner. Lo descubrí hace poco, en verdad. A ver, a ver. Vale, escúchalo. Menos 100 días hay de vacaciones Y llegan las clases de nuevo Un problema en verano Y en ocasiones es como pasarlo de miedo Bueno. Ahora, ahora. Y escalar la torre Eiffel Esto es verdad. Hagamos un mono con gel. ¡Haz que odiar! ¡Haz que odiar! ¡Haz que odiar! ¡Haz que odiar! ¡Fineas y Ferg están haciendo los créditos iniciales! Ya está. ¿A que no te habías dado cuenta? No. Pues ahora sí. El problema... Y como lo has descubierto? Porque me lo dijeron. Son casi 100 días 6 de vacaciones Llegan las clases de nuevo Los problemas de verano Y cómo pasarlo de miedo Podría Escalar La torre infiel Estudiamos algo En la edición Andamos la torre infiel Podría No No, espérate Podrías Escalar la torre infiel Vemos a un mono con gel No sé qué más Es curso temporal Es curso temporal Es que ser frías Buah, qué buenos recuerdos Me los veía todos los días, tío Era la hostia Sí Verdad que sí, eh Buah, tío, vaya recuerdos Lo podría ver otra vez ahora mismo Si quiero Es como No sé Te pasamos otro y ya está No lo pierdes No lo pierdes ¿Qué te ha pasado? Sí Sí La misma Sí, seguro veo No No Sí 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 Vale Vale ¿Sí? Vale, vete para afuera, para la calle Pido un coche y te vas para dentro, para el centro Verás como está Pido un coche fuera en la calle Y te vas para el centro de operaciones En plan, para el bunker y para el centro Eh, Sergio me pone a ti, ¿no? Eh, sí, sí, sí Sí, sí, cualquiera Sí, uno de los tuyos Entras al centro y está ahí el easy Dentro del centro No, no, con nada, con nada No, sin el coche, sin... O sea, tú lo llamas y ya está Y ya está, y te vas para dentro andando A pie Y si no te sale, pues... Lo has perdido Vaya, que lo has cagado Sí No lo tienes Pero mira dentro del camión, eh Ya, ya, ya Tiene que estar ahí ¿Cuánto dinero tienes tú ahora, Luis? Joder, pues... Si lo pierdes, compraste otra vez el easy, cabrón Y lo pre... Y lo tuneas Ya, ya En que te quedes sin dinero, pero da igual Bañamos a mono con gel De nada, eh De nada Pues soy yo Va a ser día de... De duplicar, ¿sí entender? De nada, eh De nada De nada, eh De nada De nada, eh Encima que le soluciono un problemón De nada De nada, eh De nada, eh Mira, pues ahora voy a ser más pes... Ya está Ya no se podemos Silenciame entonces No, pásamelo Dale Dice Te lo pásamelo Y coge y el me pregunta Te lo pásame Ya, ya No, venga Bañamos a mono con... Yo antes con el rauny me hablaba casi Me cago en tus muertos En tus muertos Se caga Loco, tío Que se me ha salido de ahí, tío Está haciendo el cuadrado de círculo Y se va del mapa, tío Corre, corre, corre Bien ¡No! Te juro que reviento el mando Tío, ¿sabes que cuando haces el bus Que se va a otras instalaciones más lejos, no? Ya Eh Yo a vez de... Bueno, yo me vi en el helicóptero Lo pido Y me voy a donde me sale Que es en el... Bueno, a donde sale A donde están todos los aviones y todo eso Para despegar y eso ¿Qué? El de... ¿Cómo se llama ese? El de Franklin ¿Sabes cuál es? Sí No, el de 3, pues, perdona Pues ahí... Ahí siempre En vez de coger el helicóptero Siempre te encuentras Algún... O sea, algún avión carísimo Lo puedes coger Ya Ahora he cogido un avión Que vale creo que 3 millones En que no me lo puedo quedar Pero... Al menos no puedo disparar Chavales Si... Si... Si entro a la actividad Tengo que reiniciar, ¿no? Tengo que ir a poner bien el helicóptero Sí Me cago en sus muertos ¿Pero tú qué haces para hacer lo de la Coca-Cola? ¿Cómo le das? ¿Le das a la opción? ¿Y a la freta? ¿Para tomártelo? No ¿Eh? No Pero... Es que no sé por qué hacéis eso, tío Hacerlo como el vídeo Yo lo hago como el vídeo Y me sale la primera Eso Es súper fácil Encima eso Pues yo lo hago como el vídeo Yo mi vídeo es así El vídeo que yo pillé fue así Bueno, luego te mando uno Si quieres Y es mucho más fácil O sea, es lo mismo Solo que ahí hay que hacer Que darle O sea, le das click Eh... Le dejas pulsado options Le dejas... No le quites, ¿vale? De pulsado Entonces te pongas Tómate el refresco Le das al refresco Y sueltas el options Y ahí es lo mismo Le das al mapa Te pones en esa de esto Y le das al cuadrado Eh... X Y ya lo tendrás Y es mucho más fácil Me cago en la puta ¿Qué me ha dicho de todo Y no me enterarán? No, no me... A ver... No lo tranqui, tranqui Sí, lo he pillado Mantengo pulsado el option Lo de a... Le das a tomate el refresco Y cuando le des Eh... Quitas el option O sea, quitas Eh... Deja de presionar Sí, lo dejas de presionar Y entonces ahí Y ya le das Y ya entras Es muy fácil O sea, no entras Que se pondrá cargando Y ya está Es muy fácil eso Chavales Comentarme algo, tío Hijos de puta Hijos de puta Bueno, tío Tenía veintipico millones Luego, tío Y ahora tengo dos, tío Yo también Pero me lo se le ha gastado Todo el día Sopa, no Sí Gracias, mamá No quiere sopa No quiere Uy Vale Ahora que no está ninguno Y luego el que ha salido Se ha mirado a comer Vale A ver A ver Eh... Espérate Voy a finalizar directo Espérate Ahora Ahora inicio Otro